En esta mañana, bueno, el Servicio Nacional de Contratación Pública recibió esta certificación ISO que avala procedimientos con normas antisobornos. ¿Qué esfuerzos tuvo que hacer la institución para acoplar todos sus procedimientos a esta normativa internacional? Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días por la invitación. Sin duda este fue un desafío alcanzado, una meta que nos propusimos para el fortalecimiento institucional y fue necesario postularnos hacia una certificación internacional toda vez que teníamos que poner la casa en orden. ¿Qué significó poner la casa en orden? Pues justamente formalizar todos los procedimientos que se tiene dentro del Servicio Nacional de Contratación Pública relacionados con el tema de capacitación, de supervisión, de control, de talento humano, de atención al cliente, de catalogación. Son 51 procesos que tenemos en el Servicio Nacional de Contratación Pública y significaba que teníamos que realizar protocolos, reglas claras de procedimiento, metodologías que den cuenta de una calificación o verificación objetiva, guías que ayuden a capacitar tanto a proveedores cuanto a entidades contratantes. Significó también generar mayor capacitación para tener mayor conocimiento de la ley. Significó verificar que todos los procedimientos del sistema tecnológico pues estén acorde al cumplimiento de toda la normativa de la Ley Orgánica de Contratación Pública. Este esfuerzo nos ha llevado con el equipo de manera interna, in-house, aproximadamente un año de ir poniendo las cosas en orden. Es un esfuerzo y con lo cual nosotros decidimos primero presentarnos ante una certificación ISO 9001. El CERCOV ya en agosto del 2018 se hizo acreedor a la ISO 9001-2015 que avala bajo la certificadora Buroveritas que tenemos un sistema de gestión de calidad. Es decir, que los procedimientos se hacen con eficiencia, con eficacia, con transparencia. Pero era necesario presentarnos a una nueva certificación. Esta es la certificación 37001 y ayer el señor vicepresidente en nombre del Gobierno Nacional recibió esta certificación por parte del certificador internacional SGS, es suiza, con lo cual avala que se tiene un sistema de gestión antisobor. Durante todo este proceso, ¿cuáles fueron los fallos que encontraron en este sistema que usted dice que tiene realmente muchos procedimientos? Bueno, se pudo constatar y nosotros lo verificamos en donde se necesitaba realizar mayor control y supervisión, establecer una matriz de riesgos que dé cuenta de dónde podemos eficazmente realizar la supervisión. Hoy por hoy, nosotros llegamos a un 60%, lo cual también es bastante meritorio, puesto que antes la supervisión llegaba a un 10%. Necesitamos afinar la matriz de riesgos y hoy podemos actuar de manera eficaz. Fue necesario cuando, por ejemplo, que nosotros veíamos que los procedimientos se realizaban sin ninguna guía y no debemos interpretar la ley, cada funcionario no debe interpretar, sino aplicar la ley, por ejemplo. Entonces creo que esto hace que tengamos las reglas claras, que haya un camino trazado, que la institución se fortalezca y, sobre todo, creo que esto genera mayor confianza para todas las entidades que participan en una compra pública. Le preguntaba esto porque, sin duda, todas las compras públicas del país, las pequeñas y las grandes obras que se contratan, pasan a través de este Servicio Nacional de Contratación Pública y ya hemos visto que se han dado sobreprecios, que se han dado favoritismos a ciertas empresas. ¿Cómo evitar que esto vuelva a ocurrir? Sin duda, el control fue lo más necesario que se realizó y uno de los elementos estratégicos utilizados fue la tecnología. Es nuestra aliada para generar transparencia. Por un lado, las publicaciones están en nuestra página web, se lo puede ver. Hacemos un análisis de la compra pública de manera mensual. Hemos eliminado proveedores únicos en marzo del 2008 de marzo de este año. Se eliminaron 73 proveedores únicos que existían en 680 bienes y servicios, por ejemplo, y eso nos ha generado un ahorro. Es decir, estamos trabajando por la optimización del gasto público. Un servicio de contratación existe justamente para garantizar la calidad del gasto público, para generar la mejor compra al mejor costo. Es decir, precio y calidad debe ser equivalente. Pero sin duda, no es la institución la corrupta en un determinado caso, sino son ciertas personas que llegan a colarse durante este sistema y a tener este tipo de prácticas. ¿Qué hacer con estas personas? ¿Qué hacer con las empresas que creen que pueden sobornar para obtener contratos? Exactamente. Usted lo ha indicado bien. La contratación pública no es solamente una institución, no es el CERCOV, es un sistema. Es decir, hay proveedores que interactúan en este proceso. Nosotros tenemos registrados cerca de 300 mil proveedores y también tenemos las entidades del Estado. Es decir, entidades del Ejecutivo, los GATS municipales, provinciales, sus empresas públicas, etc. Son todas las entidades del Estado. Por lo tanto, hablamos de un sistema. Sin embargo, como CERCOV, creo que hemos dado un primer paso en establecer un sistema que puede prevenir, que puede detectar y que puede controlar el tema del seborno. La invitación es que todos tratemos de certificarnos con esta norma. Existen también controles que nosotros hemos reforzado con las otras entidades de control, con Fiscalía, con Contraloría. Acabamos de firmar un convenio con la Procuraduría General del Estado y con la Superintendencia de Poder de Mercado. Porque cuando nosotros realizamos la supervisión, estamos en la capacidad también de detectar si es que existen, por ejemplo, actos colusorios o si existen delitos en contra de la administración pública como concusión, cohecho, con lo cual nosotros derivamos hacia las entidades respectivas de control. Sin embargo, la mayor parte de supervisión lo hace el CERCOV cuando detectamos direccionamientos, por ejemplo, mal uso de las herramientas tecnológicas o procedimientos que no eran los correctos. Allí tenemos capacidad sancionatoria para indicar a la entidad contratante que debe declarar de cierto un proceso. Es decir, hemos reforzado también el tema de control. ¿Y qué pasa con esos funcionarios? Bueno, ahí lo que se procede es que la entidad contratante es la responsable, ¿no? La entidad contratante es la responsable de verificar que sus funcionarios, por ejemplo, estén capacitados, que tengan conocimiento del manejo del recurso público. Al fin y al cabo, estamos utilizando el recurso público para realizar la compra y las sanciones respectivas le corresponden a la entidad contratante. El vicepresidente de la República dijo precisamente el día de ayer que se han recuperado 16 millones de dólares fruto de la corrupción. ¿El CERCOV tiene los mecanismos para recuperar dinero cuando se realizan o se detectan estos actos de corrupción o estos sobornos? No, directamente eso es un trabajo que lo hacemos coordinadamente con la Secretaría de Corrupción. A nosotros nos corresponde generar los ahorros respectivos, es decir, generar la optimización del gasto público. Hasta el momento en lo que va del año, nosotros tenemos ya generado un ahorro de 160 millones en contratación pública. El año anterior habíamos terminado con un ahorro de cerca de 340 millones de dólares. Significa que estamos optimizando. Cuando usted mencionó que había sobreprecios, sin duda habíamos encontrado que cuando existían proveedores únicos, cuando se abusaba del uso del régimen especial, habíamos encontrado incluso precios que iban entre dos, tres y cuatro veces más que el precio de mercado. Entre los mecanismos que se pueden usar para recuperar dinero cuando se detectan este tipo de sobornos, ¿no funcionan las garantías que también se piden? ¿Cuál es el papel de las fiscalizadoras también en este caso? Claro, la entidad contratante es quien recibe el bien o servicio a satisfacción. En caso de no recibirlo, pues puede ejecutar una garantía. Eso obviamente está dentro de la normativa de contratación pública y le corresponde a las entidades que realizan la compra, ejecuta la garantía cuando exista un proveedor fallido o un contratista incumplido. Lo que esperan es que otras instituciones también se logren certificar con esta norma ISO. Así es, hay que amor y hallar al antisoborno, hay que combatir la corrupción, ese es el lineamiento. Y un factor de éxito para haber conseguido nuestra certificación antisoborno ha sido la voluntad política del señor presidente. Es un gobierno que marca claro el camino a donde seguir y por eso hemos recorrido eso. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCON. Vamos a una pausa en este momento, volvemos enseguida con nuestro siguiente invitado.